de la semana. Continuamos con más información, excelente día para todos y ya casi terminando la jornada, las actividades, los compromisos escolares y laborales, importante conocer las condiciones meteorológicas de lo que resta de este día y lo que esperamos para mañana jueves, que hay buen pronóstico y llega alguna posibilidad de lluvia para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En lo que resta de la semana se van a estar presentando lluvias, así que les sugiero estar muy atento de la información del pronóstico del tiempo. Por lo pronto, esta tarde el ambiente domina muy caluroso aquí en la ciudad. Hay que tomar precauciones. Recuerden que el Servicio Meteorológico Nacional ha marcado la trayectoria y los efectos que ha dejado la primera onda de calor de la temporada y esto pues ayuda a que el ambiente se mantenga así, no solo para Tamaulipas, sino para gran parte de la República Mexicana, pero por ahí se acerca un sistema frontal y no descartamos que se presenten algunas lluvias, aunque el ambiente va a continuar caluroso. La máxima después de esta tarde llegando a los 37 grados, pero mañana llega a los 35, no descartamos algunos chubascos, la posibilidad de un 40 por ciento. El viernes el cielo soleado con temperaturas de 22 a 37 grados por la tarde. Próximo sábado se prevén valores de 21 a 32 grados y algunos chubascos ocasionales. Reynosa después de una tarde calurosa con 34 grados. Hoy mañana alcanzan 33, uno menos, pero continúa cálido y algunas lluvias no se descartan. El viernes 35 grados en la máxima con cielo parcialmente soleado, mientras que el sábado esperamos temperaturas de 23 a 32 grados. Hasta el momento para Ciudad Victoria, hoy, mañana jueves, el viernes, se van a presentar lluvias, pero el sábado no, al contrario, va a ser más caluroso y la temperatura va a alcanzar los 37 grados por la tarde. En Tampico nada de lluvia para lo que resta de esta semana y el resto del estado. Algunos chubascos en zonas altas principalmente y esto pues no prohíbe que el ambiente continúe caluroso, incluso va a sentirse mucho durante las próximas horas. Hasta aquí es la información, les deseo que tengan una excelente tarde. Continuamos.